Muy buenas noches chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar del nuevo evento de Marshmallow, nuevas recompensas que podemos conseguir gratis en el juego Y este evento de Marshmallow, un DJ productor impresionante que podemos hacer muchísimas más cosas con esta skin de Marshmallow Si a vosotros nos gusta en el canal, pues ya sabéis chicos, pegarle un buen like y dentro de poco pues nuevos vídeos acerca de esta skin Así que bueno, antes de comenzar quería agradeceros todo el apoyo que está teniendo el canal en estos días Porque es de verdad impresionante las personas que se están suscribiendo y estoy muy agradecido de verdad con vosotros Así que chicos, antes de comenzar, recordaros que tenemos un sorteo activo en el canal que va a terminar el día 11 Así que si queréis participar, lo único que teníais que hacer sería 3 sencillos requisitos El primero, estar suscrito al canal o si no lo estáis, suscribiros al canal El segundo, ir abajo del vídeo y dar me gusta a este vídeo Y en tercer lugar, me tenéis que comentar cual ha sido vuestra temporada favorita hasta ahora Yo sinceramente me quedaría con la que estamos ahora mismo porque confío mucho en que van a haber cosas muy chulas en los próximos días en Fortnite Acerca del prisionero, los dragones y bueno, es que no sé sinceramente que más pero tiene que venirse algo muy tocho por el evento del terremoto dentro de poco en Fortnite Así que chicos, dicho todo esto, comenzamos con el evento de Marshmallow Marshmallow es un DJ y un productor musical que resulta que ahora quiere hacer una colaboración con Epic Games Y bueno, han sacado una skin, bailes de Marshmallow, van a meter un evento dentro de poco en Fortnite Es que mañana, que si queréis que os lo suba al canal, reventar el botón de like si no os preocupéis que yo os lo suba al canal También nuevos desafíos con los que podemos conseguir recompensas gratis de los que vamos a hablar ahora Y es que de verdad es una auténtica pasada que se hagan este tipo de cosas con Fortnite Innovaciones como tenemos lo de las llaves para conseguir las demás fases del personaje del prisionero Que dentro de poco chicos, todavía no se han filtrado las demás ubicaciones y no están activas Así que cuando estén activas no os preocupéis que os subo este tema de las llaves Así que chicos, ¿Cómo podemos conseguir estas recompensas? ¿Y cuáles son las recompensas que tenemos de esta skin del evento de Marshmallow? Bueno, básicamente para conseguir gratis tenemos un pico, que el pico de verdad es una auténtica locura Porque cuando vamos dando, por ejemplo, a los palés de madera o a cualquier estructura de Fortnite Pues va haciendo como pequeños soniditos y también va cambiando como si fuera un arcoiris Es una auténtica pasada Y también chicos, nada más por jugar a Fortnite nos dan un baile y un spray Este baile lo vamos a tener que utilizar para completar algunos de los desafíos de este evento de Marshmallow Cuando completas todos los desafíos, pues te dan el pico especial de esta skin de Marshmallow La primera recompensa sería un spray, pues eso, sencillito, con la cara o la cabeza de Marshmallow Estas serían las recompensas gratis de este evento de Marshmallow Y justamente mañana, sábado, va a haber un evento de música En el que va a estar Marshmallow dentro del juego a modo de skin Y básicamente tenemos un escenario en Parque Placentero Entonces Marshmallow supongo que va a haber un evento tipo Tomorrowland pero en Fortnite El evento va a tomar lugar en Parque Placentero a las 8 de la tarde hora española Mañana sábado, 8 de la tarde hora española Vamos a tener a Marshmallow seguramente pinchando en Fortnite Seguramente va a ser una skin, no va a ser el propio Marshmallow que se meta dentro de Fortnite Así que va a ser una skin que pues eso, va a estar haciendo animaciones, va a estar pinchando un poquito de música En este escenario que tenemos en Parque Placentero Y este sería un poquito el evento Y también chicos, en la tienda han metido este personaje, esta skin de Marshmallow De calidad épica para que la podamos comprar Si os gusta en sí Marshmallow, si queréis tener su skin Pues yo os agradecería muchísimo que antes de comprarla Pongáis el código en la tienda BYSIXYT Este código es el de apoyo a un creador Y de verdad chicos, si me queréis apoyar a mi como creador Os lo agradecería muchísimo Si queréis que os suba este evento en el canal Si queréis ser los primeros en enteraros de lo que ha pasado de este evento en el canal Pues simplemente reventar el botón de likes Y también chicos, activar la campanita de notificaciones Si ya estáis suscritos al canal Para enteraros los primeros de cualquier novedad acerca de Fortnite Estas han sido las recompensas gratis que podemos conseguir si jugamos todos un poquito en el juego Y este sería el vídeo de estas recompensas Tenéis las redes sociales por pantalla Tanto Twitter como Instagram Y servidor de Discord muy importante Que probablemente mañana sábado o el domingo Juegue con todos los suscriptores que estén en el servidor de Discord Así que el servidor de Discord está en mi Twitter Tenéis un enlace directo al servidor de Discord Y también chicos, en la tienda pues ya sabéis Si queréis comprar esta skin de Marshmallow O cualquier otra skin Un baile nuevo que también han sacado Pues ya sabéis que podéis poner el código de Bycheeks Y reglate Muchísimas gracias a todos los que me estáis apoyando Dicho todo esto, me despido Y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo en el canal Adiós Chau! 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 Chau chau! Chau! ¡Gracias!